Este es un incremento que ya estaba señalado en la Gaceta del día 10 de noviembre del año 2015 mediante un acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el Acuerdo 390-2015 de fecha 21 de octubre de ese mismo año que fuera suscrito por el señor Presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado y don Carlos Alberto Madero Erazo como Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Hemos querido hacer esta primera aclaración porque es importante que no se vaya a tergiversar, que es lo que se hizo. Todo es derivado de una ley propuesta, que es la Ley Marco de Protección Social. Fue concertado de manera tripartita gobierno, trabajadores y sector empresarial. Esa gradualidad termina en el año 2024 y se hizo de esa manera, de forma de que no se fueran a perder empleos, que no fuera a ser muy restrictivo el funcionamiento del Seguro Social y de las pensiones de los trabajadores. Como he dio conocimiento de ustedes, la Ley Marco de Protección Social establecía la creación de cuatro leyes en el término de 18 meses desde la aprobación de esa ley. Ninguna de esas cuatro leyes ha sido discutida o aprobada en el Congreso Nacional. Sin embargo, el cumplimiento de las cotizaciones es obligatorio y por eso es que el COEP emitió ese comunicado. Muchos podrán estar diciendo de que ese nuevo incremento no ha servido para nadie. Puede ser que eso es posiblemente discutible por medio de los funcionarios del Seguro Social. Sin embargo, nuestra obligación hoy aquí es informar ese tema, primero. Segundo, emitir nuestra posición oficial y cómo va a tener un impacto en las empresas ese nuevo incremento a la seguridad social. Reitero, no tiene absolutamente nada que ver con el aumento del salario mínimo. Esto ya estaba programado de la misma manera como se hizo el año pasado. Este año la única diferencia es que se incorpora a las empresas que tienen de uno a diez trabajadores que no estaban cotizando. Hoy se incorpora también a los trabajadores de uno a diez trabajadores en el RAP. Y se incorpora además en el tema del RAP a los trabajadores de la industria textil confección o maquiladores. El incremento de cotizaciones para el año 2019 representa para el sector privado 530 millones de lempiras, perdón, sí, 530 millones en forma general para el Seguro Social, de los cuales representa 289 millones de lempiras en invalidez, vejez y muerte y 241 millones de lempiras en salud. Luego, de esos 530 millones, para el sector privado va a pagar 330 millones correspondientes a este año. Como sector privado, como es de conocimiento de ustedes, ya la Junta Interventora creada en enero del año 2014, es decir, ya lleva cinco años, no ha rendido las cuentas de cómo se está manejando el Seguro Social. Consideramos que no hay transparencia en el manejo de los recursos porque no se ha presentado absolutamente un informe. Tenemos, para haber sacado estos datos, tenemos como referencia la página web del Seguro Social del 2017, en la CUP de 755.812 afiliados al año 2017. Sin embargo, a partir del año pasado se incorporan otras empresas, otros trabajadores y no aparecen reflejados. Eso demuestra que no existe transparencia en la institución. Ya que, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hoy existen 1.8 millones de asalariados y el Seguro Social solo reporta 755.812 afiliados. Nos parece que ahí deberíamos empezar hablando del tema. Otro tema que está pendiente y que no ha sido informado a la población es si el gobierno ha cumplido o ha honrado el pago de la deuda histórica al Seguro Social. Desconocemos si la Junta Interventora del Seguro Social ha rendido cuentas sobre esos ingresos de la deuda histórica que debe el gobierno de la República. Si una empresa deja de pagar un mes, sus trabajadores no son admitidos en el servicio del Seguro Social. Pero, preguntamos, ¿los trabajadores del sector gobierno que no ha pagado reciben el servicio? La Ley General de la Administración Pública establece que el Poder Ejecutivo puede intervenir las instituciones centralizadas o centralizadas. Básicamente, las instituciones de carácter independiente o que nosotros conocemos como instituciones. Y se establece que esa intervención debería ser para evaluar la institución. ¿Cómo se encuentra la institución? Si había posibilidades de remover o sustituir el personal, que era innecesario en la institución. Y luego de ese análisis, debería recibir el Presidente de la República un informe de parte de la Junta Interventora. Pero hoy llevamos cinco años y ese informe al Presidente de la República y a la ciudadanía no ha sido rendido transparentemente. Reiteramos, la institución derivada de la intervención era una intervención, debió haber sido una intervención de carácter provisional, no para que dirigiera la institución, hoy que demanda el sector privado, que vuelva la institución a mantener su gobierno corporativo. Muchos van a decir ahí, ¿quién es el responsable del descalabro que hubo en el Seguro Social? No culpen a la Junta Directiva, culpen a quien nombraron como director ejecutivo, culpen a aquellos que eligen a los representantes, porque nadie quiere hablar de que los presidentes son los que eligen los directores ejecutivos de esta institución autónoma. Por lo tanto, nosotros pedimos que vuelva la Junta Directiva a instalarse previa presentación de un informe detallado de cómo se encuentra la institución llamada Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y por lo tanto, exigimos a la Junta Directiva que rinda un informe a la población de cómo se han administrado esos recursos del Seguro Social. Aquí estamos presentes la presidenta del RAP, el gerente legal del Consejo y el oficial de política económica del Consejo para poder hablar sobre cada uno de los incrementos, cuáles son los conceptos y cuáles son las finalidades de lo que está ocurriendo derivado del aumento de las cotizaciones al Seguro Social. Muy bien. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas y respuestas. Evi Quintero, de hoy mismo. Sí, bien. Gracias, abogado Urtecho, abogado Solórzano, don Fernán y Tetei. Bueno, concretamente, entonces, si nos puede ratificar respecto a la implementación de este incremento en la cotización, ¿cuál es la posición de COEP? Y segundo, sobre la forma de dirección o de gestión que tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la petición, si nos la reitera, por favor. Bueno, la posición del sector privado, a través del COEP, fue emitida en el comunicado del día lunes, en la cual establecemos a todas las empresas que deben de hacer los ajustes correspondientes en las planillas para hacer el pago que está acordado por ley. Ese, reitero, es una posición que fue acordada de manera tripartita en el año 2015. Lo único que nosotros hemos hecho es comunicar la decisión, la comunicación que debió haber hecho el gobierno de la República, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero nosotros entendemos que la Junta Interventora del Seguro Social pasa también muy ocupada en otras juntas interventoras. Entonces, posiblemente se les olvidó, pero nosotros que tenemos la obligación de cumplir lo que establece la ley, fue que se le envió a las organizaciones y a las empresas para que le dieran cumplimiento a ese nuevo ajuste. En cuanto a la posición que usted dice, ¿cuál es la posición del sector privado? Vuelvo a reiterar, la posición es que cese la Junta Interventora y se llame a los sectores a integrar nuevamente la Junta Directiva del Seguro Social, previa rendición de cuentas de la Junta Interventora de los cinco años en los cuales ellos han estado dirigiendo esa institución. Yolanda Maradeada de Radio Cadena Voces. Bien, la conferencia de prensa que desarrolla el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, encabezada por el director ejecutivo, el abogado Armando Urtecho, respecto a la situación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Gabriela Dayana, con ustedes al estudio.